Si te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas, hacen un mar Nadaré sin descansar, vivo esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome un final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Y por qué no imagino mi vida sin ti Mi amor Y esto es puriteto legado Mis lágrimas, hacen un mar Nadaré sin descansar, vivo esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome un final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas Y es que tú te vas Si tú te vas Gracias.